esta casa tiene dos niveles esta casa están pidiendo 364 mil dólares por ella es una casa casi 2.500 pies cuadrados 4 cuartos tres baños tiene canal y de salida al bar en un sitio en un barrio espectacularmente bonito cerca los centros comerciales cerca hoy cerca todo muy bonita la casa muy espectacular la casa casa número uno esta es una casa espectacularmente bonita esta casa están pidiendo por ellas 364 mil dólares se puede hacer una oferta un poquito más barata esta casa tiene piscina tiene jacuzzi tiene canal con salida al bar está cerca a los centros comerciales tiene tres baños este es el jacuzzi es un jacuzzi espectacular con todas las de la ley eso entra agua es programable ir a chorros parece un computador hace de todo en el baño es el baño sanitario este es el clóset este es el lavador y secador aquí está el londres y un clóset pequeño otro closet dejó las escalas esta casa tiene cuatro cuartos tiene tres baños tiene dos mil y pico de de pies cuadrados fue construida en 1985 tiene piscina y en el canal con salida al bar y en el jacuzzi este es la piscina gigantesca una piscina grandísima que tiene vista al canal y a la salida tiene agua en la ciudad esta es la sala comedor cocina esta es la cocina con todos los electrodomésticos tiene lavadora secadora tiene lavadora secadora lavaplatos tiene alarma tiene microondas tiene nevera de dos puestos una casa gigantesca es un garaje espectacularmente espectacularmente bonito con control remoto con puertas de salida al otro lado tiene su tallercito aquí tiene agua caliente y agua fría tiene un sistema especial de breaker para las aguas calientes y para el agua fría es un sistema nuevo que están poniendo las casas tiene garaje eléctrico tiene tiene aquí está el aire acondicionado central que es un aire casi nuevo aquí está la parte de atrás recoge tres veces la basura el canal el canal de salida este es el garaje con el taller tiene piso muy bonito esta es la cocina este tiene neverita para para los licores especial para los licores para guardar con la fría de los licores tiene tiene alarma tiene aire acondicionado central tiene una especie de chimenea estamos viendo el primer piso no más aquí tiene otro baño que tiene salida al otro lado tiene baño con salida aquí bañera y este baño sale a la piscina tiene baño con salida a la piscina tiene baño con salida a la piscina tiene un clóset es una casa espectacularmente bonita aquí tiene otra pieza gigantesca con su buen clóset tiene vista el canal que sale al mar este canal está cerca al mar es un canal de agua salada que sale al mar tiene su propio bote esta casa la puede entregar con su propio bote tiene su grúa su bote su... y aquí está la piscina la piscina y el canal la piscina y el canal otra vida ah, eso me la quiere esa es la piscina No, no, no. Ahora vamos para el segundo nivel, el segundo piso. Esta casa tiene dos niveles. Esta casa tiene todo lo que usted necesita. Tiene canal, tiene piscina, tiene agua en la ciudad, está cerca a los centros comerciales. Esta casa está cerca a Walmart, está casi en todo el centro de Kekoran. El precio está muy barato. Este es el segundo nivel. Tiene otra pieza con su clóset. Otras dos piezas tiene. Y la pieza principal, con su clóset gigante, que se puede entrar caminando. Con otro baño, también gigantesco, grandísimo. Con su bañera. Una bañera completa. Con vista al frente de la casa. Este es el frente de la casa. En un barrio espectacularmente bonito. Este es el tercer baño. Baño principal. Y esta es la bañera. Con su ducha. Súper bonita. Este es otro clóset. Tiene dos. Y aquí está el sanitario. Completamente privado. Esta es la pieza principal, el segundo piso. A otro clóset. Tiene dos clóset gigantescos. Tiene un clóset allí y otro clóset allí. Y esta es la vista de la casa, en el segundo piso. Aquí podemos ver la casa, el canal, la lancha. El canal con salida al mar. La casa espectacularmente bonita. Para que la miren. Salido Jaramillo, 2, 39, 6, 45. Control de aire acondicionado, casi que nuevecito. Llámenos. Repetimos. Esta es la casa de cuatro cuartos, tres baños, dos garajos. Construida en 1990. Están pidiendo 364 mil dólares. Cuatro cuartos, tres baños. Tiene piscina. Tiene canal con salida al mar. Esta es la piscina. Tiene aquí una especie de jacuzzi. Esta es la piscina. Tiene un cuarto de acre. Y este es el canal con su botecito. Se puede negociar el bote. El bote y el canal con salida al mar. El canal está pegadito allí y sale. Allí voltea para salir al mar. La piscina, jacuzzi. El segundo piso de la casa. Tiene su grúa para bajar y subir la lancha. Tiene también su motorcito, su muelle completo. Hacer este muelle solamente vale casi 18 mil dólares. Con su lanchita ahí se puede negociar la lancha. Puede incluir la lancha en el precio. Y aquí vemos la lancha. Con salida al mar. Esta lancha. Este monte puede ir a cualquier parte del mundo. a China, Alemania, a Rusia, a Puerto Rico. Estas son las fincas aledañas. Cada una tiene su barquito. Esta es la casa. Pista de abajo. Esta es la lanchita que la pueden incluir en el negocio. Llamar a Sergio Jaramillo. 3239-645-60-10-7. Muchas gracias. Este es un canal. Tiene canal, tiene fútbol. Tiene agua en la ciudad. Aquí también se puede pescar. Aquí tiene su propia grúa. Una casa súper barata. Con todo. Por menos de 350 mil dólares. Súper barata. Llámenos. Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. Muchas gracias. Esta es la casa de la semana. Casa súper barata. Y esta es una ganta. Aquí tiene el baño. Trae el baño social. Y entra a la cocina. Te dar a la cocina. Aquí. depth $220. Ver.